Hola, ¿cómo están? Soy la doctora Lorena Baez, soy la jefa del Departamento de Manejo Integral del Cáncer y Otros Tumores del Ministerio de Salud. Hoy día estoy acá para comentarles que la Fundación Cáncer Vida, entre el 1 y el 9 de octubre, ha organizado una campaña de prevención del cáncer de mama. Contarles además que el cáncer de mama es una enfermedad que con un diagnóstico precoz tiene una muy buena salud y incluso curación. Por eso se ama la vida, tóqueteles sin miedo. Un abrazo grande y a seguir luchando contra el cáncer.